Muy agradecida, la verdad, que me sorprendió porque fue la gente del mismo consejo la que me contactó y ofreció esto de hacer un reconocimiento al trabajo que realizamos. Hacemos libros de divulgación científica para niños con la finalidad de dar a conocer y hacer valorar el patrimonio cultural y natural de la región. Somos un equipo interdisciplinario. El emprendimiento se llama Amar lo Nuestro. Somos salteños, pero trabajamos para toda la región porque tenemos una biodiversidad maravillosa en la región que no tiene jurisdicciones. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos de la posibilidad de estar acá y de recibir este reconocimiento. Y sobre todo que se difunda el trabajo que hacemos en pos de la conservación de nuestras especies nativas. ¿Cómo hizo usted la idea de comenzar con este proyecto? Bueno, yo soy ingeniera en recursos naturales y medio ambiente y me preocupaba mucho el observar que la comunidad en general sabía muy poco sobre el patrimonio natural y cultural que tenemos en la región y sobre todo lo veía en mi propia casa y con mis hijos. Entonces, ahí decidí hacer material didáctico, educativo, de divulgación científica, porque además, por otro lado, conocía que había centros de investigación en la región muy importantes que generaban material de primera calidad, pero esa información se publica en congresos internacionales, en inglés la mayoría de las veces. Entonces, que llegue a la comunidad esta información nos parecía todo un desafío. Y bueno, hoy en día estamos haciendo de puente, de alguna manera, entre los que hacen ciencia y la comunidad, acercando este material de manera amena, didáctica, y bueno, que además contribuya a la conservación de las distintas especies, porque nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no se enseña. Entonces, bueno, ese es nuestro desafío y estamos muy agradecidos al Consejo Deliberante de Jujuy por este reconocimiento y bueno, por el apoyo que nos están brindando. La verdad que es un gusto poder entregar esta minuta de declaración, justamente declarando de interés un trabajo multidisciplinario, un trabajo en el que intervienen muchos actores, pero particularmente la ingeniera Raposo, y tiene que ver con nuestro ambiente, nuestra fauna puntualmente, la fauna antóctona de nuestra provincia. Un libro, son varios libros donde se van dedicando a distintas especies, como el yaguareté, como el tucán, como el flamenco rosado que habita en nuestras punas, una rana muy particular que es endémica de nuestra zona. Así que realmente un elemento de conocimiento, y como decíamos recién en la entrevista, de conocimiento y de amor, porque el que conoce puede llegar a amar, y amar a nuestra fauna creo que es fundamental, justamente además en el marco que acabamos de aprobar en el Consejo Deliberante, el Código Ambiental de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, que justamente lo que busca es proteger el ambiente de nuestra ciudad, proteger nuestra flora, nuestra fauna, el aire, el agua, la tierra. Así que sin lugar a dudas son elementos fundamentales para esta lucha que debemos dar entre todos los héroes humanos en contra del cambio climático. Agradecerle a la ingeniera Raposo su presencia, y por supuesto desearles el mayor de los éxitos con esta edición, que ha sido además presentada en la Feria del Libro.